Vamos a abrir la cajita y conocer sus características técnicas. Trae un packaging protector de la humedad y de los golpes y un manual bastante completo que vamos a analizar a continuación. En la cara lateral trae las indicaciones de montaje para riel DIM y las normas con las que ha sido ensayado este disyuntor. En la parte frontal trae una especie de ranura para colocar alguna identificación visible en el tablero y en la otra cara trae un sello que indica dónde fueron hechos los ensayos de prueba de este diferencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!